Se realizó el primer encuentro de gestión social en el departamento de Caldas. La participación fueron de las 27 gestoras sociales del municipio en cabeza de la primera gestora social del departamento. La gestora social del departamento en compañía de las gestoras y delegados de los 27 municipios de Caldas participaron en el primer encuentro de gestión social en el que se conocieron las iniciativas del gobierno nacional para el beneficio de todo el territorio caldense. Culmina hoy nuestro primer encuentro de gestión social del departamento de Caldas. Vinieron gestores sociales y delegados de los diferentes 27 municipios que tenemos en el departamento para hablar de gestión social para la gente, porque es para nosotros muy importante que nuestros municipios se vean beneficiados no solo de la oferta del gobierno departamental, sino también de la oferta del gobierno nacional. Y la primera dama de la nación con sus consejeros de niñez, de juventud, de mujer y el ICBF se la jugaron también, vinieron, aceptaron nuestra invitación y hablamos de todos estos temas que para nosotros hoy en Caldas era muy importante que se visibilizaran pero que se aterrizaran al territorio. Precisamente dado que la vivienda es un eje central para la gobernación de Caldas y que hemos podido entregar muchas viviendas y que se seguirán entregando nuestro querido gobernador ha puesto como prioridad la familia y por eso es que desde el despacho de la gestora social del departamento de Caldas vamos a empezar a liderar con las gestoras sociales municipales este proyecto que se va a anclar al proyecto de vivienda y se va a llamar de la vivienda para adentro porque buscamos que no solamente nos quedemos en la construcción del resguardo de esa estructura de la vivienda sino también del resguardo que debe ser el hogar para la prevención de violencias, para la equidad de género, para el liderazgo económico familiar y también pues sin más, también a toda la parte de nutrición del alma y nutrición del cuerpo. Esa estrategia se va a empezar a cocinar de la mano de las gestoras sociales y de la comunidad. Gracias por ver el video.